La nueva resonancia que hemos incorporado tiene como característica principal que incorpora una inteligencia artificial. Es lo que llamamos el recondiel y que permite analizar los datos que obtiene la resonancia de una manera más profunda y eficaz para tener mucha mejor resolución y mejores imágenes de las zonas que estudiamos de cada paciente. En el campo de las resonancias de una Tesla y media aporta mucha mayor precisión y resolución tanto anatómica como en el tiempo porque habrá algunas secuencias que las veremos mejor y las podremos obtener un poco más rápido. En el campo también del tipo de secuencias que puede hacer cualquier tipo de resonancia, sea de 1,5 o de 3 teslas, pues nos aporta secuencias como puede ser la del estudio del hueso que nos da una información que hasta ahora la resonancia no daba, que era cómo es la cortical del hueso, la morfología del hueso, que eso normalmente hasta ahora solo se podía estudiar con TAC. Muchas patologías necesitan de las dos técnicas para dar una información completa de qué está pasando y en este caso solo con la resonancia podemos obtener estos dos tipos de información que hasta ahora se tenían que obtener pues con TAC y con resonancia. El hecho de que tenga la inteligencia artificial y técnicas de posproceso rápido permiten estudiar pues el corazón que es un músculo que se mueve, mientras más rápido vayamos pues podemos obtener imágenes mucho más precisas de cuando está haciendo los diferentes latidos. También incorporamos no solo la resonancia sino que tenemos un sistema de posproceso específico de cardio que nos dejará pues obtener toda la información que podemos tener de un hueso normal, como puede ser una fracción de eyección, el tanto por ciento de miocardio, todas estas informaciones muy técnicas que luego ayudan a ponerle nombre y apellidos a diferentes patologías que afectan directamente al músculo cardíaco. Y con este proceso que tenemos de imagen podremos también añadir una información más que es el strain miocárdico, que es la distensibilidad que tiene ese músculo. Si está muy tenso quiere decir que se ha afectado por algún motivo y que a la larga puede llegar a disfuncionar y podemos detectar pacientes que probablemente acabarán teniendo alguna alteración cardíaca o los que ya la tienen pues identificarlo con más fiabilidad. Con esta resonancia hemos ganado en dos cosas. Primero que tenemos una sala que es un poco más grande de lo normal, lo que permite pues no tener esa sensación de que vas a entrar en un tubo dentro de una sala pequeña, te da como una amplitud en lo que envuelve a la resonancia y luego que tenemos la suerte de haber incorporado unas bobinas que las llamamos manta porque son como una manta, no pesan, se adaptan al paciente y eso hace que primero el paciente cuando entra dentro de la máquina en el tubo no tenga una sensación de estar comprimido porque la manta no ocupa tanto espacio dentro del gantry, no pesa tanto y por lo tanto está más cómodo, sin sensación de estar oprimido o que algo te pesa encima y luego sobre todo en el posicionamiento. Te permite obtener imágenes sin tener que modificar una posición determinada. Por ejemplo, para hacer una muñeca el paciente tendría que entrar boca abajo y con el brazo estirado. Con estas bobinas podemos entrar al paciente con posturas normales antiálgicas, envolver la estructura a estudiar y tener esa información. Durante esos 20 minutos o 15 minutos que va a durar la prueba, el paciente no está forzado, no tiene dolor y eso significa estar incómodo y salir con dolor y más molestias a poder hacer una prueba pues eso, como he dicho antes, en una postura antiálgica, que es muy importante para pacientes con trauma, con patología de la columna vertebral, que muchas veces esta imposibilidad de adoptar la postura indicada hace que no pueda realizar la prueba. Muchas personas con dolor de columna que tienen una hernia, pues podrán ser estudiados sin tener que estar boca arriba, pueden estar un poco más acurrucados y eso favorece una buena experiencia a la hora de saber qué está pasando.